Desde lejos te veo bien, pero sé que tú te ves mejor de cerca. Y ese vulgaría en tu pie, que me avisa cuando tú cruzas la puerta. Y le tiro una directa, pa' que deje tu indirecta. Somos como niños, ¿por qué damos tanta vuelta? Algo que tan simple pareciera que nos cuesta. Arreglamos pan a perno y nos rompimos la cabeza. Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza. Es demasiado pronto, le dije no estoy pa' esa. Me dijo no tengas miedo, baby, esto recién empieza. Esto recién empieza, esto recién empieza, esto recién empieza. Y nos rompimos la cabeza. Ay, 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 solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae. Ay, 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 hasta tu desto en el mid-down. Ay, 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 solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae. Ay, 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 como siempre a tu piel. Te arreglamos pan a perno y nos rompimos la cabeza. Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza. Es demasiado pronto, le dije no estoy pa' esa. Me dijo no tengas miedo, baby, esto recién empieza. Esto recién empieza, esto recién empieza, esto recién empieza. Y nos rompimos la cabeza. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Con eso terminamos. Adiós. Adiós.